Así es, en efecto, la Caja Costarricense de Seguro Social dio a conocer datos parciales precisamente de los fondos de emergencias asignados para la atención de la huelga en los diferentes establecimientos de salud como hospitales y también los EVA. Y según estos datos, propiamente en el Hospital Escalante Pradilla se han asignado ya 51.931.994 colones para el pago de personal sustituto y tiempo extraordinario. En el caso del área de salud de Pérez de León, estamos hablando de 1.162.371 colones para el personal sustituto y en el área de Osa, 1.132.244 colones también para el personal sustituto. De eso estamos hablando que son fondos de emergencias para la atención de la huelga que fueron asignados según datos dados a conocer por la Gerencia Administrativa, el Centro de Atención de Emergencias y Desastres. Dan a conocer la gran cantidad de recursos que se han invertido en los diferentes establecimientos de salud ubicados en todo el territorio nacional. Nosotros nos desplazamos esta mañana para conocer más a fondo la inversión de esos recursos acá al Hospital Escalante Pradilla. Sin embargo, se nos informó que con respecto a este tema propiamente no podrían brindar declaraciones y no solamente a nivel de la gerencia respectiva. Por esa razón, también en SNS Noticias gestionamos a través de la oficina de prensa las declaraciones pertinentes con respecto a este tema. Así que veamos la siguiente nota. Durante estos 23 días de huelga, uno de los centros médicos más afectados en el país es el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón, donde algunos días registró hasta la mitad de los funcionarios unidos al movimiento para mantener en funcionamiento ese establecimiento de salud y otros en el país. La Caja Costalicense Seguro Social destinó recursos del Fondo de Emergencias para el Pago de Personal Sustituto y Tiempo Extraordinario. La institución posee unos 30 mil millones de colones que pueden ser utilizados cuando se da una declaratoria de emergencia institucional, como la que está ocurriendo en este caso. Hasta el momento, según datos preliminares suministrados por la institución, destinaron ya unos 1.116 millones de colones de este fondo de emergencia. Con ello, se busca cumplir con las necesidades que se han presentado hasta ahora, como la compra de ropa desechable, contratación de lavandería, alimento de personal y compra de sueros. De esos recursos, se destinaron casi 52 millones de colones para el Hospital Escalante Pradilla, en el Pago de Tiempo Extraordinario y Personal Sustituto. Y es que la afectación en este nosocomio continúa. Este martes se registró de hasta un 34,6%. Otros hospitales, como el Manuel Mora Valverde en Golfito, tienen un 26,9% de afectación. En relación con el primer nivel, la región blanca sigue siendo la zona con la mayor afectación. Hoy registró un 13%. Con estos datos, también quisimos conocer las declaraciones de los jerarcas. Sin embargo, al cierre de edición, no tuvimos respuesta del Departamento de Prensa de la Caja Costaricense de Seguro Social. Así es, esto es lo que indican las autoridades de la Caja Costaricense de Seguro Social, con respecto a estos fondos que se han asignado de parte de emergencias para la atención y también el pago, como se los mencionaba, de personal sustituto y también de tiempo extraordinario para el funcionamiento adecuado de estos establecimientos de salud. Recordemos que ya hemos llegado al día 23 de esta huelga y acá en el hospital ha estado entre los días más importantes de hasta un 50% de afectación, este día aproximadamente un 34% de afectación de los servicios, así que se ha mantenido en esa cantidad de porcentaje, así que es bastante alta, por esa razón la gran cantidad de recursos que se han asignado a este establecimiento de salud. Regreso al estudio con más información.